Es un dolor, está despechando el cuore, no no andaré. La ilusión y el gato, sé, que el diablo. La ilusión y el gato, sé, que el diablo. La ilusión y el gato, sé, que el diablo. La ilusión y el gato, sé, que el diablo. La ilusión y el gato, sé, que el diablo. La ilusión y el gato, sé, que el diablo. 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 La fama de la amea, la fama de la amea, la fama de la amea La fama de la amea, la fama de la amea Esta la mano se rica, es como la tempesta Tus orgías, la Campaigna y te va h говорando loca LA fama de la amea, la fama de la amea La fama de la amea, la fama de la amea Se va Kelancea La fama de la amea La fama de la amea La que no es una testa de rapa, yo digo, yo digo La que no es una testa de rapa, esta cosa no se dice La que no es una testa de rapa, oltre a esto no se ve ni più La mente es un poco distrotta, ma te ayuda a morir Y la testa un poco matta, solo que se niente più La que no es una testa de rapa, si muove che non c'è niente da dire Anche il genievo è tutto un bel bebe Ma certe volte inciampa, si arrodola e si strappa Prende si fine e poi si rialza su Sto tanto un po' di strappa, questo che importanza fa Y tu te sempre fa senza di niente E quando al primo appuntamento lui ti inviterà Come abri buca si alza e se ne va La che no es una testa de rapa, chi no dice, chi no dice La che no es una testa de rapa, questa cosa no se dice La che no es una testa de rapa, oltre a questo c'è di qui La mente es un poco distrotta, ma te ayuda a morir La gente es una testa di rapa, chi no dice, chi no dice La che no es una testa di rapa, chi no dice La che no es una testa di rapa, chi no dice La macchina baby porque lucha sin ello ¿Para dónde vas a hacer prisa? ¿Qué es lo que pasa que yo pise? ¿Se te va a bailar por la risa? 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 ¿Se te va a bailar? ¿A better risa? ¿Para dónde vas a bailar por la risa? ¿Lo he bailar por la risa? ¿Se te va a bailar por la risa? ¡Gracias! 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 La música que me piensa, no paro con ti mentira, te lo pide. Es un cortejo, la fecha por tu alma, la mano y tu la sá. Y en una atmósfera, la mano y la misa. Veniando a la mente, el domingo, a jugaré a poco. Chissá si lo sucede al marco alto. Y te volé, 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 te volé. No es un h sendero, me loried, te volé, te volé, te volé, te volé, te volé, te volé.